Ahora mejor que nunca, el Circo de los Hermanos Caballero de Guadalajara, Jalisco, México. Con su gran espectáculo, completamente nuevo, completamente sensacional. Con el payaso Tutti Frutti, los camellos, los mejores actos en el aire, las bellísimas bailarinas y muchos actos que te harán reír como nunca. Por primera vez en Paso Robles, en los terrenos de la feria, solo cuatro días, del viernes 13 al lunes 16 de mayo. Informes al 602-451-8953. Circo Caballero. Circo Caballero.